Hola, bienvenidos a este nuevo video de Splash. Muchas gracias a las personas que día a día se suscriben a nuestro canal. El día de hoy, así como lo están viendo en imágenes, venimos a recomendarles esta piscina ideal, esta referencia en especial que funciona para aquellos bebés que están comenzando a tener o quieren tener un contacto directo con el agua. Esta es la referencia ideal para sus hijos. Primero, porque traen el techo que les va a permitir que no tengan un contacto directo con el sol. De esta manera van a estar más protegidos y además porque el fondo de la piscina, la altura de la piscina no es muy alta, lo que nos garantiza o nos da tranquilidad de que ellos van a estar seguros al interior de la piscina. Ellas vienen marcadas con el nivel de agua ideal o que se recomienda para que ahí se mantenga y de esta manera ellos vayan a estar seguros. En el mercado existen diferentes tamaños y estilos, pero aquí les venimos a presentar estos que son los más pequeños y vienen en el estilo de rana, este que estamos viendo en imágenes que es fruticas, vienen con las piñas, las sandías, fresas, bananas y también en estilo mariquita. Son una alternativa muy buena para los bebés que están comenzando precisamente su proceso de estimulación para que comiencen a desarrollar su parte motriz y miren algo que la hace súper especial es que su piso es acolchado, lo que nos va a permitir que cuando ellos estén al interior de la piscina pues vayan a estar más seguros y esto por supuesto le genera mayor tranquilidad a ustedes como padres de familia. Recuerden, como en todas las piscinas, más allá de las recomendaciones que se hacen, lo ideal es que estén bajo la vigilancia un adulto responsable y que siempre tengamos la vista dirigida hacia la piscina donde nuestros hijos van a estar para que ese momento especial no se vaya a convertir en un momento no tan agradable pero que lo ideal y ojalá nunca suceda, siempre sea el mejor. Piscinas en estilo techito, ideal para nuestros bebés, de meses y máximo hasta los dos años disponibles en SPLAS. Hoy queríamos recomendarles este video dedicado a los más pequeños de casa, los que están iniciando ese proceso de contacto directo con el agua. Muchas gracias a todas las personas que día a día se suscriben a nuestro canal, los invitamos, si aún no lo han hecho, a realizarlo de inmediato en la campanita que aparece debajo de este video. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.